Es sólo un cable, no? O bueno, eso pensamos. Qué difícil que tratar de visualizar lo pequeño que se ha vuelto la computación en general. Sí, yo sé que el iPad, que el celular, estos dispositivos que llevamos a todos lados, que claramente son más pequeños que los que recordamos que existían cuando éramos jóvenes. Pero el tema es que los chips y los circuitos son tan pequeños que me creería si yo les digo que acá hay un procesador. Chequen este escaneo para ver cómo se ven estos cables por dentro. Y ahí les dejo el dato que si bien varía por cable o fabricante, los chips que se encuentran dentro de estos cables son cosas serias. Por ejemplo, en estos controladores que son parte del estándar USB-C, hay algunos que manejan procesadores como este, que tiene una RM de 48 megahertz, 32 kilobytes de memoria y 4 kilobytes de SRAM. Que yo sé, para la computación moderna esto de verdad que es nada. Podría decir una suficiente para un cable, pero si ustedes tienen una edad comparable a la mía, 42 años, capaz si recuerdan computadores como la 486 que eran de más o menos unos 40, 60 megahertz. Y lo interesante es la cantidad de poder que se le puede dar a una cosa tan pequeña como lo puede ser un cable. Para ejemplo, el OMG Cable, que es una herramienta de uso que no le deseo ni a mis peores enemigos, pero chequen esta cosa como cable. Parece nomás un simple cargador como cualquiera que pueden tener ustedes, pero al conectarlo a cualquier computadora, este emula ser un mouse o un teclado que tiene el software para poderlo operar. Ojo aquí que este es un cable que se usa para hackear gente, pero veámoslo desde el ángulo del wow. Todo lo que se puede hacer con cosas así pequeñas. El cable una vez conectado crea una red wifi, lo cual permite que tú, por ejemplo, desde un celular de lejos te puedas conectar a ese cable remotamente y en esencia controlar la computadora a donde está conectado el cable. De hecho, como el OMG Cable tiene una forma de almacenaje, puede llevar payloads y tener cargas ahí para que apenas lo conectes a una computadora automáticamente esté subiendo cosas o instalando programas a esa computadora. Y en eso supongo que no solo emula ser un mouse y teclado, sino que también permite que alguien pueda controlar remotamente una computadora solamente con darle a alguien un cable y decirle si úsalo chequen esta utilidad. Si se usa este cable para conectar el teclado a la computadora vía wifi, se puede registrar todo lo que sea que se está tecleando y eso te llega a ti demo remotos. Y lo más interesante de esta herramienta es que si de puro chance decides que tu sesión de hackeo ya se acabó, puedes auto destruir el cable de uno de dos modos opción a donde eliminas todo lo raro y nuevo del cable y se vuelve simplemente un cable cargador y opción B, donde literal descompones el cable vía remota para que quien lo esté usando no más se sienta que dejó de funcionar y lo tire. De nuevo, son herramientas de hackeo. No lo recomiendo, pero no más chequen lo interesante que es esto. Es una computadora con software que se puede controlar vía wifi que se esconde dentro de un cable, una herramienta que no le desea absolutamente nadie. De verdad. Y la realidad, lo que me interesa de esto es la cantidad de software y hardware que puede existir en un simple cable. Deja la pregunta del dónde más podemos meter pequeñísimas computadoras para hacer cosas. Y pues por supuesto que también deja la pregunta del y qué estarán haciendo los cables que sí son oficiales. Los de Apple, por ejemplo, cuando se conectan de computadora a computadora, se validan contra su serial y quién los fabrica. O sea, Apple chance y si sabes si estás usando el cable que vino con tu teléfono o no. Y no lo duden que todos los fabricantes hacen exactamente lo mismo. No sé, no les quiero asustar con esto de que existan cables de hackeo, aunque por favor ocupen sana seguridad con a dónde conectan sus teléfonos, así sea para cargar. Sepan que hay dispositivos que existen para bloquear la transferencia de datos cuando te conectas a un cable, sino que más bien quiero agitarnos el cerebro con el wow. Todo esto existe aquí. Ahí les dejo. Dónde podrían ustedes pequeñas microcomputadoras si tuvieran la opción de diseñar hardware y software así. Cables con procesadores muchas veces más potentes que la computadora que llevó a los seres humanos a la luna. Interesante, no?